Después de este paseo por los escaparates de Cádiz, retomamos nuestra información cofrade en esta edición de Onda Cofrade, hoy miércoles 18 del mes de septiembre. Y les recuerdo, me acompañan en el plató de Onda Cofrade, Luis Mota, mayordomo de la Junta de Gobierno de la Archicofradía de Nuestra Señora de la Merced y José María Caro, hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Cena. Bueno, protagonizan ambas cofradías, Archicofradía y Cofradía, protagonizan el fin de semana que vamos a tener en Cádiz Cofrade, por una parte, como es habitual, cada año este próximo domingo a las seis y media de la tarde partirá desde la Parroquia de la Merced la procesión de alabanza a Nuestra Señora, pero previamente el sábado, por la noche, cita Cofrade en Santo Domingo, desde donde partirá Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, con motivo que saldrá de forma extraordinaria en procesión, aunque lo hace habitualmente todos los años en el Rosario, pero partirá y saldrá, lo hará, con motivo del cincuentenario fundacional de la Cofradía de Penitencia, que se cumplen precisamente este año. Estamos hablando anteriormente, José María, de detalles, precisamente, que anoche, ayer, estuve viendo, en la tranquilidad, hay que decirlo, antes del comienzo de los cultos, de Nuestra Señora, preciosa, si me permites la expresión, guapísima, bella como ella sola, y no parece la misma, no parece la misma imagen, con esa salla, ese manto y en ese paso. Sí, la verdad es que estábamos acostumbrados a verla, pues, como mucho en un paso para el Rosario de la Aurora, en su besa mano, lo cierto es que Lorenzo la pone siempre estupendamente, a nosotros, yo no recuerdo una sola vez que hayamos dicho, esta vez, esta vez le ha salido a Lorenzo regular la Virgen vestida, es decir, que la pone muy bien, pero esta vez, claro, con el manto bordado de bornos, con la toca de sanidad, la Virgen nunca ha tenido una toca puesta, la diadema que nos ha cedido siete palabras, porque la corona la teníamos que hacerle unos arreglillos para la salida, es decir, que la Virgen está diferente y luego conmarcada en ese paso maravilloso de la soledad de Santo Tierra, yo aconsejo a verla y aconsejo a verla el sábado por la noche, porque verdaderamente va a estar muy bien la procesión. Va a estar muy bien y además eso, ir a Santo Domingo a poder ver adentro un poquito, vamos a ver imágenes que tomamos justamente en el día de ayer, poco antes de que dieran comienzo el primer día de este trigo que se dedica a Nuestra Señora y las expresiones y los comentarios de cuantos entraban en Santo Domingo, se escuchaba de fondo el oh. Hemos tenido que confesionar unos faldones para el paso, porque lógicamente los suyos son negros con las perlas, pero han quedado muy bien, la Virgen está muy bonita. Ahí está en ese altar de culto, son imágenes como digo de ayer mismo, poco antes de comenzar los cultos y realmente está bellísima. Esa salla y ese manto es el que os ha cedido la hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Bornos. Son una maravilla. Son una preciosidad. El manto dicen que es diseño de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Yo no tengo claro el dato de quién lo bordó ni la salla, pero lo cierto es que es una alhaja tanto el manto como la salla y la verdad es que hemos encontrado tantísima colaboración en el hermano mayor de la cofradía del Rosario de Bornos que estamos súper contentísimos y orgullosos. Y me comentabas que el fajín este que se ve es un regalo que le ha hecho Juan Antonio Verdía que lo ha diseñado y su hermana Rosa que se lo ha abordado y es el regalo que le han hecho a la Virgen por su salida profesional. Fantástico. Este fajín que vemos ahora. Ahora se ve el fajín ahí perfectamente. Es muy bonito. Es precioso. El tocado es muy bueno. Es regalo de un hermano de la hermandad a la Virgen el año pasado para su besamanos. Con motivo de su ordenación diaconal quiso hacerle este presente a la Virgen y el tocado es una maravilla. Es precioso. Realmente fantástico. Me estabas comentando también José María y la toca sobre manto. Sí, es de la cofradía de Sanidad. De Sanidad. Sí. Y bueno, es la primera vez que yo veía a la Virgen con toca. A mí me gustan las vírgenes sin toca, sobre todo si el manto merece la pena. En este caso, en esta ocasión, lo merecía. Evidentemente. Pero bueno, evidentemente está muy bonita la Virgen con toca también. El manto, no tenemos la imagen posterior de trasera del manto, pero el manto, recomiendo verlo porque el manto es una auténtica maravilla. Es algo realmente impresionante. Y la pueden ver con esos faldones que se han confesionado en ese paso de Nuestra Señora de la Soledad. Estaba todavía aquí en estas imágenes de la Virgen sin las flores de los cultos. Sin las flores que se pusieron ayer. Porque llegaría temprano el cámara. Ahí ven detalles de este paso. Hay que decir que hace unos tres meses se contactó por parte de la cofradía de Sagrada Cena. Se barajaron varias posibilidades. Se entendía que el paso que debía salir, en el que debía salir Nuestra Señora, era concretamente este. Desde el primer momento era el sí por parte de la cofradía de Santo Antierro. Siempre nos dijo el hermano mayor, no va a haber problema. Esperar a que se decida en la Junta de Gobierno, pero yo os doy garantía de que no habrá ningún problema. Nosotros desde el principio teníamos claro que la Virgen no saldría bajo palio. Eso lo repetí porque me malinterpretaron en la presentación de los actos. Y siempre tuvimos en pensamiento dos pasos probables para la salida profesional y este era uno de ellos. Y tengo que agradecer enormemente a la cofradía porque nos prestan un material importantísimo. Estamos hablando de un paso de plata. Igual que el manto. El manto se desmonta y tenemos que llevarlo porque a la Virgen se lo tienen que poner porque es la Virgen del Rosario y tiene los cultos y todo ahora. Efectivamente estamos hablando del paso de Nuestra Señora de la Saludad, que es una de las joyas, de las maravillas que tenemos dentro de las andas procesionales aquí en Cádiz. Admirado y por tanto va a ser Nuestra Señora la que va a salir sobre ese auténtico trono que es una preciosidad. Habrá muchos detalles el sábado porque se está preparando todo con muchísimo cariño. Para nosotros es una cosa importantísima la procesión de este sábado. Dentro de los actos del cincuentenario no le hemos querido dar la categoría del acto principal porque hemos tenido mucho durante este año y muy importante, pero evidentemente el equipo de mayordomía, los colaboradores, los jóvenes están súper atareados preparándolo todo para que todo salga bien. Algunas cosas de esos detalles que habrá que estar pendientes, algunas cosas las podremos comentar. La banda de música que viene es un bandón. Es la Puebla de Sevilla, la banda municipal de la Puebla, es una banda de mucha categoría que viene por primera vez a Cádiz. También nos ha dado muchísimas facilidades para venir y irá comandada por Manolo Márquez como capataz con su cuadrilla, que es cuadrilla para la Virgen porque nosotros... Este es un paso, indudablemente este es uno de los primeros pasos que estamos dando para que más pronto que tarde la Virgen salga el Domingo de Ramos y estamos creándole su grupo, sus cargadores y todo alrededor de ella porque todo lo tenemos que montar de nuevo. Yo creo que las flores van ahí muy bonitas, va ahí de rosas, gladiolos, nardos, alguna flor más que lleva. Así que todo preparándose como en la hermandad de la cena saben hacer las cosas los que tienen esa responsabilidad. Evidentemente, y Manolo García Riejo también forma parte de esos capatazes para una cuadrilla que se ha creado es profeso para sacar el paso el sábado y que será el germen de la futura cuadrilla de hermanos cargadores. Yo he visto la llegada del paso que sirvió como ensayo, los otros días estuvieron haciendo pruebas porque la Virgen tiene que salir sin corona porque el paso es muy alto y no cabe la Virgen con corona. Hicieron unas pruebas de salida para bajar el paso y me encantó las formas que tienen, la forma de comportamiento de la cuadrilla, yo creo que va a ser un éxito. Seguro. Y como decía, bueno, pues era... Manolo Márquez, un hombre de la casa. De la casa, efectivamente. Y Manolo García Riejo, bueno, pues es el capataz del paso de palio de Nuestra Señora del Rosario. En sus misterios dolorosos es un hombre muy responsable, serio, trabajando, tiene muy buena cuadrilla y son los que van a formar este embrión de lo que será en un futuro, pues la cuadrilla de hermanos cargadores de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos. Tú habías visto, no en el paso a Nuestra Señora en Santo Domingo, ¿y qué te ha parecido cuando lo has visto, Luis? Pues espectacular, la verdad que sí. Y cuando esté todo terminado de flores va más espectacular todavía. Sí, porque eso fue, como digo, un poquito temprano, antes de dar comienzo los cultos. Además, como comentábamos y veíamos anteriormente en imágenes, vamos a volver a ver ahora también en un momentito, tenemos también la oportunidad del domingo seguir disfrutando en la calle con nuestra copatrona, desde el barrio de Santa María, con una procesión de alabanzas que a pesar de ser domingo, y bueno, el día siguiente es ya laborable, hace un amplio recorrido por la feligresía, ¿no? Sí, este año vamos a volver a pasar por el barrio, que hace muchos años que no se pasaba, y va a pasar la señora por el barrio. ¿Vais a pasar, me decías...? Por todo el barrio de Santa María. Por todo el barrio de Santa María. Sí, este año no bajando. Hay novedades en el recorrido que vais a hacer calles por las que nunca ha discurrido la procesión. Sí. O casi nunca. O casi nunca. Sé que vamos a bajar por Jabonería. Bajaremos por Jabonería y subiremos la Merced. ¿Bajáis por Jabonería...? Eso. De recogida. De recogida. Eso. ¿Pero a la ida, a la salida...? A la salida vas a Merced y subes Soprani y se mete por todo Santo Domingo. Ajá. El acompañamiento musical, como siempre, ¿no, Luis? Como siempre, sí. ¿Cuántos años van ya? ¿20, 22...? Pues lleva un... 23... Lleva, lleva unos cuantos. Además, ellos os llaman a vosotros en vez de vosotros a ellos. Claro que sí. Ellos están pendientes. ¿A qué hora sale la procesión este año? Ellos están pendientes, sí. Y en la presentación del cartel también estuvieron ellos. También. Buena banda, también. Sí. La verdad es que sí. Estamos viendo todavía imágenes de la novena, precisamente, a Nuestra Señora de la Merced, que todavía, al igual que Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, que comenzó ayer, continúan en Santo Domingo, también continúan en la parroquia de la Merced. Está muy cerquita. Un templo de otro, por lo tanto, da tiempo, apenas subir una calle, nada más. Da tiempo de acudir a los dos, porque realmente merece la pena ver a Nuestra Señora de la Merced, y ver a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos. En el caso de Sagrada Cena, José Marí, la Banda Municipal de Música de la Puebla, que viene a acompañar a Nuestra Señora este próximo sábado, con un repertorio de marchas muy escogido, creo. Totalmente escogido. Muchas marchas clásicas, marchas que se oyen poco en la Semana Santa de Cádiz. Hemos querido oír de algunas composiciones que, creemos, no le van para nada al estilo de la cofradía. Se ha hecho un repertorio muy, muy, muy escogido. Que vamos a poder disfrutar con este bandón. Como dice, hemos escuchado por ahí por internet algo que hemos oído y realmente es una banda de música. Veremos a ver si nos van a tener que volver más adelante de nuevo a Cádiz. Es muy buena la banda. Ellos estaban muy ilusionados en venir a Cádiz y hemos tenido la suerte de ser nosotros los primeros en contratarlos. También ha habido una buena colaboración por parte del Ayuntamiento de La Puebla para poder... Pues sí. Tú lo sabes todo. Para que la banda pudiera estar en Cádiz. La verdad es que sí. Y yo tenía mucha ilusión en que estuviera en Cádiz. Sí. Ha sido también una gestión que han hecho algún concejal del Ayuntamiento de La Puebla con respecto a la banda, que ha facilitado mucho el que pudieran venir. De todas formas, ellos estaban muy ilusionados por pisar Cádiz. Sí. Porque bueno, Cádiz es una de las plazas fuertes en lo que Semana Santa y cofradía se refiere en Andalucía. Aquí se han descubierto muchas bandas. Efectivamente. Y entonces pues ellos han venido. Ellos están muy... Tienen todos los días contratados de la Semana Santa. Van a Sevilla capital en varias ocasiones. Y es decir, que no es que busquen contratos porque no les hace falta afortunadamente. Pero venir a Cádiz a tocar siempre es un aliciente para las bandas de música. Y con un motivo extraordinario como es este poe. Máxime. Máxime. Y desde el convento de la patrona de Cádiz, de Nuestra Señora de Rosario. Y además con lo que significa la hermandad de la Sagrada Cena dentro del contexto de las hermandades y cofradías de Cádiz y muy concretamente en el Domingo de Ramos. Yo me sorprendo cada vez más cada vez que tratas con gente de fuera de nuestra ciudad. Y te demuestran el cariño que sienten hacia nuestra tierra. A todos les gusta venir a Cádiz. Les gusta el carnaval. Los veranos disfrutan en Cádiz. Si que vas tú contactando con gente que te dice tú... Y... Ah, pues sí. Pues yo he ido a Cádiz. Y están interesados en venir. Hay mucha gente que les gusta nuestra tierra para todo. Efectivamente. Para todos. Y eso, quien efectivamente, como dice José Mari, quien por primera vez viene a Cádiz a participar en un acto cofradio, una procesión, unos cultos, una presentación, etc. Esa impronta que aquí le damos, pues cala en ellos y que, bueno, busca una oportunidad nueva para poder volver. Por eso digo que a pesar de que tienen todos los días cogidos, quién sabe si en un futuro más o menos próximo, la volvemos a ver. A lo mejor el día en el que podamos ver, más pronto que tarde, como tú dices, a Nuestra Señora el Domingo de Ramos, es la banda de la pueblo a la que viene. Ojalá. Todo es cuestión de hablarlo. Esas cosas, primero que no se sabe cuándo será. Ellos tienen contrato el Domingo de Ramos, no recuerdo bien con quién, pero bueno, ojalá. Sería una buena banda para acompañar a la vida. Sería una buena banda para el Domingo de Ramos, sí señor. Efectivamente. Qué verdad. Además habéis editado un control de salida especial para esta ocasión. Hay una paleta de sitio, diseño de Juan Antonio Verdía, igual que se hizo en la Magna y se hizo en el Corpus. Y ya los hermanos están... Quiero hacer un llamamiento para que sigan viniendo los hermanos, porque en Corpus, cuando salió el señor con su paso de misterio este año, iban cerca de 60 hermanos acompañando al señor. Un número importante. Sí. Importantísimo. Para un traslado, que no es una salida profesional. Y nosotros queremos que para esta ocasión la respuesta de los hermanos sea la misma. Lo estamos consiguiendo. Yo creo que ayer llevábamos cuarenta y tantas papeletas de sitios repartidas y nos quedan dos o tres días todavía de reparto. Es decir, que están respondiendo, al igual que están respondiendo los hermanos con pequeños donativos para sufragar, por ejemplo, las flores o la cera, porque el gasto también hay que soportarlo. Estas cosas cuestan dinero. Los hermanos de la Sagrada Cena, devotos de la Sagrada Cena de Nuestra Señora, todavía pueden en la Casa de Hermandad, en la calle Sopranich, pueden recoger ese control de salida especial que se ha confeccionado con motivo de esta salida de este próximo sábado. En vuestro caso, Luis, el cortejo es un nutrido cortejo el que lleváis, ponéis en la calle este próximo domingo. Hay representaciones de las cofradías, evidentemente, que están en la Merced, también de Santa Cruz, Santa María también está presente. ¿Este año se nota una mayor participación de hermanos de la cofradía que van a participar en la salida? Este año sí, pues también van a salir, la cofradía del Santo Intierro también van a salir. Ah, también van a incorporar en este año. Sí, 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 se van a incorporar en salir en la hermandad. A las seis y media de la tarde del próximo domingo, ya hemos hablado de que el acompañamiento musical es el mismo de siempre, llega desde San Fernando y lo hacen con todo el cariño del mundo que le tienen a la cofradía de la Merced. Entonces, la cuadrilla y los capataces que portan a Nuestra Señora, pues son los mismos. Estas son las imágenes del pasado año. Sí. A ver si no está nublado como el año pasado. Pero el año pasado llovió, ¿no? No, 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 pero se nubla, no sé por qué. Se nubla, sí. El día de la Merced, siempre a la hora de la salida, fíjate, aunque no estaba del todo, pero siempre... Más fresquito, más fresquito. Más fresquito, sí, así estamos muchísimo mejor. Un cortejo importante que se pone en la calle y una presencia masiva de vecinos, no solamente del barrio de Santa María del entorno, sino de todo Cádiz, que se vienen a acompañar a Nuestra Señora. Sí, sí, la verdad es que sí. Hay una señora que todos los años viene detrás de la Virgen y es una promesa que tiene de su hijo que estuvo en la cárcel. Y entonces a mí me llama la atención esa señora tan mayor detrás de la Virgen de la Merced. El exhorno, este año hemos visto ya el altar, con la novena que se está celebrando, el altar de cultos, el exhorno de, ahí vemos representaciones, del nazareno, hemos visto también de cigarreras, etc. El exhorno del paso, ¿alguna variación con lo que fue, ahí está Kiko Gómez Freire? ¿Qué novena les va a ver, Luis? El palio ya está terminado, lleva más bordado y ya está terminado el palio. La Virgen también estrenó una rosa en la mano, este año. Esos son los detalles que tú le incorporas cada año. Sí, sí. Y el exhorno floral, ahí vemos que el año pasado fueron rosas blancas. Sí, este año va ahí también, no blanco, sino blanco roto. Y el palio ya prácticamente terminado de bordado. Sí, el palio se le ha metido más bordado y más estrella también y ya está terminado. ¿Lo de añadirle el sexto varal de momento no? De momento no, ni se ha pensado siquiera. No se ha pensado en eso. Hay otras muchas cosas. Hay otras cosas más, la peana por ejemplo, que es chica y hay que adaptar ahí una pequeña tabla forrada para los esclavos. Ahí vemos la gloria del palio, que es una verdadera maravilla. Un paso muy peculiar de Cádiz y la belleza de Nuestra Señora. Ahí comenzando en la procesión del pasado día 21, si no me equivoco, fue del mes de septiembre de 2012, que fue el domingo más cercano a la festividad de Nuestra Señora de la Merced. Parece mentira, ya ha pasado un año. Sí, es verdad que sí. Pasa muy, muy, muy rápido el tiempo. Vosotros, José Marí, nueve menos cuarto, está previsto la salida nueve de la noche. Sí, después de la misa de ocho. Después de la misa de ocho. A esa hora se formará el cortejo. El cortejo, que está compuesto por hermanos de la corporación. Vienen representando, hasta ahora nos han confirmado casi todas las hermandades que hemos invitado. No hemos invitado a la totalidad de las cofradías de Cádiz, sino que hemos invitado a las del Domingo de Ramos. Hemos invitado a las de la parroquia, incluido Santa Cruz, porque ya es una misma parroquia y las hemos invitado también. Hemos invitado a la hermandad de la Cena de Sevilla, que ha excusado su asistencia. Viene el hermano mayor del Santo Intierro de San Fernando, que también tienen mucha relación las dos hermandades. En fin, yo creo que pondremos un cortejo bien bueno en la calle. Y dándole, por supuesto, no es que se le quite importancia a nadie del cortejo, pero a los hermanos y devotos de la cofradía. Sí, hombre, son los principales. Para ellos es la salida extraordinaria. Si hablábamos antes, José Marí, de que el repertorio de marchas que va a interpretar la Banda Municipal de Música de la Puebla va a ser un repertorio muy escogido, muy acorde con el carácter que tiene la propia hermandad, vamos a disfrutar mucho, hay que decirlo. El recorrido también se ha estudiado mucho. Exacto. Lo hemos tenido que estudiar muchísimo porque, claro, el problema de nuestras calles son muy bonitas, pero en alguna ocasión son demasiado pequeñas. Y los pasos muy grandes. Y los pasos muy grandes. Este paso es grande. Es muy grande. Nosotros teníamos pensado no salir de la feligresía de la Merced Santa Cruz. Y habíamos diseñado un itinerario que transcurría solo y exclusivamente por dentro de la parroquia. Pero no ha podido ser así por problemas de dimensiones del paso. Y hemos tenido que pedir autorización a la parroquia de Santa Cruz para cruzar por la feligresía en norma de la diócesis, tener que comunicar y pedir permiso a los parroquios. Y así lo hemos hecho. Ya lo hemos entregado todo en el Secretario de Diosesano. Y cogeremos por San Francisco para ir hasta Columela. Y por Columela bajaremos para volver. Es decir, que el recorrido... Muy amplio. Vamos a estar cuatro horas en la calle. Yo creo que hay tiempo suficiente. Y bien, pues es muy bonito el recorrido. Un recorrido muy bonito, muy... Nosotros en principio queríamos... Muy clásico, por el centro de Cádiz. ...coger solo y exclusivamente por el barrio de Santa María. Teníamos pensado coger por botica para ir al convento de Santa María, pero era imposible por las dimensiones del paso. Por tanto, desde Santo Domingo... Las dos veces por Soprani. Las dos veces por Soprani. Ya sabes que Soprani es nuestra debilidad. Soprani, Soprani. Aquí está la casa hermana. La calle Soprani es del Señor de la Cena. Eso por supuesto. Y entonces nosotros, cada vez que salimos a la calle, cogemos las dos veces por allí. Y que se vuelca a los vecinos. Pues por eso. Es que te pones a estudiar un recorrido y si es que no puede ser otro. Si es que el 40% de los hermanos de la cofradía son de la calle Soprani. Claro. Porque estamos allí, nos ven trabajar, las puertas abiertas, ellos pasan, entran, preguntan. Ya han venido vecinas a preguntarnos si pueden hacer petaladas. Todas las que quieran. Todo el que quiera hacerle petalada a la Virgen, la Virgen la va a recibir con todo el cariño del mundo. Así que esa calle se vuelca con nosotros y nosotros con todo el barrio, pero esa calle es la nuestra. Por tanto Soprani es una calle que tiene un marcado carácter cofrade con la hermandad de la Sagrada Cena. También con Cigarreras. También. Y también por supuesto con nuestra patrona. Cigarrera creo que no pasa por Soprani en ninguna de las dos veces. Siempre por Plocia. Por Plocia. Así que las dos hermandades nos hemos repartido el barrio. Aunque también hay hermanos de Cigarreras que viven y tienen su actividad en la calle Soprani. Sí, sí, por supuesto. También, pero también para nuestra patrona. También hay Soprani. Y de Soprani. El barrio de Santa María. Y está la casa de hermandad por cierto que aparecerá convenientemente engalanada. Ya está. Ya está engalanada. Ya engalanado ayer, engalanaron la finca de la casa de hermandad. Preciosa como siempre. Como siempre. Y bueno pues se han confesionado colgaduras para los balcones. El ayuntamiento iba a colaborar con nosotros también en ese sentido. Así que están los jóvenes de la cofradía están que no paran. Eso es bueno. Eso es lo que quiero hacer la merced. La mayordomía está desbordada. Y el hermano mayor también. Y el hermano mayor está también, pero menos porque el hermano mayor tiene menos obligaciones. También es verdad. Pero estaba allí también trabajando también lo suyo. Lo que queréis vosotros hacer, Luis, tiene Sagrada Cena un grupo joven muy muy importante y muy activo. Y eso es lo que también pretendéis vosotros. Yo espero que sea pronto. Porque la verdad es que así se camina más hacia adelante y va uno más mejor. Seguro que se va a conseguir. Sí, seguro que sí. Eso es trabajo. Simplemente. Ya tenemos. Ya tenemos gente que nos están ayudando. Ah, pues fantástico. Y si esto sirve también como llamamiento, Luis, pues lo puedes hacer también. Claro. Porque la Archicofradía de la Merced tiene muchos hermanos y devotos. Hay personas que por una u otra circunstancia no se han acercado nunca a la Archicofradía. Bueno, es una forma de que los jóvenes también puedan tener un lugar. Ya la parroquia está abierta todos los días, mañana y tarde. Es su celebración de la Eucaristía también diario. Los cultos mensuales de merced, de sentencia, siete palabras. O sea, hay movimiento parroquial. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí estamos a gusto en la parroquia. Eso es importante. Sí. Estoy pensando, José Mari, que este año de celebraciones con motivo del cincuentenario, habéis confeccionado un fantástico programa de actor. Que yo no sé, queda poco ya para... Termina, lo clausuramos el día de Cristo Rey con la función principal de instituto de la cofradía y ya clausuramos el 50 aniversario. Se han hecho conferencias, se ha hecho una mesa redonda súper atrayente sobre la prensa. Es decir, que se han hecho una serie de actos. El programa se ha cumplido casi al 90%. Ha habido algo que ha fallado por razones ajenas a la hermandad. Lo que nos queda ahora es una conferencia de Ramón Sánchez de la Campa, que creo que va a ser el 11 de octubre, si mal no recuerdo, sobre el origen de las hermandades sacramentales. Ramón es un historiador bastante conocido en la provincia de Sevilla. Bueno, yo creo que conocido en toda Andalucía. Por supuesto. Pero bueno, él es sevillano y da clases ahí en Sevilla y viene a darnos esa conferencia. Es bastante, muy interesante. Y eso será, me has dicho, en noviembre. En octubre. ¿Y los actos se clausuran? En noviembre, el día de Cristo Rey. El día de Cristo Rey, casi coincidiendo con la clausura del año de la fe. No, coincidiendo porque... Coincidiendo con la clausura del año de la fe, efectivamente. La clausura del año de la fe es el día de Cristo Rey. Lo que pasa es que nosotros los actos siempre los celebramos en la víspera, el sábado. En la víspera, el sábado. Que por cierto, también el consejo local, con motivo de la clausura del año de la fe, va a llevar a cabo también un acto mariano, magno, importante, muy bonito, muy escueto, muy sobrio, quiero decir... Ahí estamos. Yo estoy en la comisión del año de la fe. Por eso digo que... Y ahí estamos, a ver si se puede organizar lo del besa mano magno. Exactamente. Lo que sí va por muy buen camino es el tema de lo del rosario público para terminar en Santo Domingo, para felicitar a la Virgen el día 6. Efectivamente. Que va a haber una felicitación a la Virgen, que es la primera vez que se hace. Aunque, a nivel particular, todos los años a las 12 de la noche del día 6, los que hemos estado allí siempre, alrededor de la Virgen, la hemos felicitado solemnemente. Exactamente, y este año... Era puerta cerrada, este año a puerta abierta. Exactamente. A puerta abierta. Creo que es un acto muy interesante del rosario, que ya se hizo en el 2005, y a ver si hay suerte y sale lo del besa mano magno. Por supuesto. También, rápidamente, porque me dice nuestro compañero realizador que el tiempo se ha agotado, recordarles que este año, un año más, el día 6, perdón, el día 7 por la mañana, estaremos en Santo Domingo para llevarles en directo el pontifical en honor de nuestra patrona y la renovación del voto de la ciudad, y por la tarde, igualmente en directo, la retransmisión de la salida procesional de nuestra patrona en su procesión de alabanzas. El día 6, también, a las 8 de la tarde, el acto del pregón a nuestra señora, que este año ya está a cargo de nuestra compañera Manol Iremos, que la tendremos aquí a pocos días antes de que dé el pregón. No tenemos tiempo para más. Luis, agradecerte tu presencia aquí. Enhorabuena por ese fantástico altar de cultos, de cultos, perdón, por ese siempre trabajar constante en la archicofradía, y estaremos en la parroquia de la Merced el próximo domingo, acompañando a nuestra señora en su salida, como cada año en septiembre, no lo olviden, a las 6 y media de la tarde. Y a ti, José Mari, le digo, hermano mayor, de la Sagrada Cena también enhorabuena, de verdad, por unos actos que habéis organizado realmente fantásticos, con motivo del cincuentenario de fundación de la cofradía, que tiene una continuación este próximo sábado con la salida extraordinaria de nuestra señora. También estaremos allí. Muchas gracias. Y el próximo miércoles lo veremos aquí, en Onda Cofrade. Estaremos atentos. Seguro. Enhorabuena. Y gracias a los dos. Gracias. Y nos vamos, que os digo que no tenemos tiempo para más. Recuerden nuestra cuenta de correo electrónico, ondacofrade, arroba, ondacadiz.es. Y nuestra cuenta de Twitter, arroba, oc, ondacofrade. Y aquí estaremos el próximo miércoles. Ya saben que toda la información cofrade continúa en cadiz.es. Hasta el miércoles.